Fui a Israel hace poco y no pensaba, saldando en una pata. Tengo familia religiosa allá, estuve estudiando en la Yishivá. La verdad que... Pero antes de todo este cambio tuyo, toda esa familia religiosa, ¿también la conocías allá? No, no la conocía, la conocí hace dos años. Ahí empecé a comer casher, empecé a repetar Shabbat, empecé a hacer un montón de cosas. Ah, te disciplinaste con la religión. Te circuncidaste. Me circuncidé en el 2016. Hice ahí corte y confección. Igual no sé si es para hablar, vamos a comer pastas, ¿no? No sé si está muy bueno hablar de achuras y de mollejas y de chinchurines. Sería más fuerte... No, me voy a filtrar. ¿Qué? Si comíamos rabas, digo. Viene por ahí. Pero no, la circuncidación fue una decisión mía. Agarré a mi hija y dije... Ah, podés no circuncidar. Y no, no, la verdad para jugar en primera, ser en la cole tenés que circuncidar. Le chocé agarré a mi hija y le digo, ¿por qué no me circuncidaste cuando nací? Y me la tengo que... Y me dice, pero... Digo, ¿por qué no mandaste a la ORT? Porque ahora tengo que aprender hebreo. Y me dice, si se echaban de todos los colegios públicos, era un desastre. Imagínate que te mandaba un colegio rey unos dos días. Me llamaban siempre desde la directora. Pero no, fue una decisión y la verdad que es un cambio... Se siente uno más elevado. Más livianito. Estamos poniendo pene rigatti. ¡Putamente! Hablando el tema. ¿Canelones? ¡Ay, ay, ay!